Ya déjame llorar, tú tienes toda una vida por vivir Y te voy a dejar, porque conmigo solo vas a sufrir ¿Qué tienes tú de mí? ¿Qué has conseguido? ¿Qué esperas que te dé? Yo no te puedo hacer feliz, porque dejé de ver en ti, la muchacha sin ser ¿Cómo te ilusionas por mí? Si yo no soy de tu jardín, el único que riega Yo te amaba, mujer con el alma, no sé cuándo te di mi corazón Tu ternura, por nada la cambiaba, porque entonces ¿qué sería de mi amor? Qué bonito, nació nuestro cariño, un chorrito y luego un manantial Joven como un riachuelo, después se fue moriendo Fue cuando tu amor comenzó a fallar Me fallaste, porque mi amor lastima mi corazón Me fallaste, porque mi amor lastima mi corazón Para el doctor Manuel José Roda, en Zampano Para la encantadora, Liliana de Castro Cargado de ilusión, como si fueras mi novia juvenil Así vivía por ti, en los primeros meses de nuestro amor Hoy me pides perdón, porque conmigo quieres reconciliar Gracias, te doy mi viejo amor Pero no puedo darte hoy, ni siquiera esperanzas ¿Cómo podrás creer en ti? Si tantas fallas recogí, perdiste mi confianza ¿Cuántas veces por amor te creí? ¿Cuántas dudas por quererte olvidar? Por tu culpa ya ni amigos tenía Porque con ellos por ti me peleaba No me digas, que olvides que el pasado No me digas, que fue tu inmadurez ¿Quién a los veinte años? No sabe que está mal Engañar a uno y hacerlo otra vez Me fallaste, porque mi amor lastimaste mi corazón Me fallaste, porque mi amor lastimaste mi corazón Óyelo, el barrio requiere En Barranquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!